Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Un gusto de presentarles el polideportivo dominical de Telemundo 2. ¿Cuál es la canción, si te acordás de alguna o de un pedacito de la hinchada de Peñarol que te gusta más? Vale, vale el punto. Muy bien. En este caso, Luis, pues evidentemente que lo que está haciendo en el Barça, yo creo que muy pocos jugadores lo ha hecho. ¿Cuál es la canción que suena más fuerte en tu auto? La primera. Alguna que te acuerdes. Y acá tenés que cantar, si querés ganarte el punto. Bebecita, de Daniel Carrochic. Bebecita. Vean que cantó. Le vamos a dar el punto porque es que se lo ganó. Malísimo, para cantar malísimo, pero ahí me defiendo. Maravilla, señor, qué placer. Vuelve el polideportivo. Placer recibirlo. Pede Buzana y a Fumeiro. ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Bueno, buen día, buen día. Un beso para la cumpleañera. Que la cubierta. Vine y entré a buscar la lectura y no está. Son privilegios. ¿Qué pasó con Cucar? Es la conductora y tiene esos privilegios de hacer los días. Claro. Pero no, pero día de cumple. ¿A vos te pasa que el día de tu cumpleaños decís? Yo laburo. A mí me encanta la troca. A mí me encanta la troca. No, yo laburo siempre el día de mi cumpleaños. ¿Dónde laburás? ¿El día de tu cumpleaños, adentro del auto o afuera del auto? No, siempre... Vamos a contar lo de la oficina que tiene. No le queme, se pique. Si hablamos de eso, hablo de Mario Mendoza. Hablamos de todo. Claro, no, justamente. A Fede le encanta, es de eso. ¿Por qué? ¿Entro yo que estoy acá callada a la boca? ¿Yo te nombré a vos? No. ¿Te tirás solo un paloma? ¿Cómo extrañás pelear? La gente busque a Mario Mendoza y una Mendoza brocal. ¿Qué tal 10 segundos acá? Inventa cosas, güey. Dios me libre. Capaz que es la dirección de una calle o algo, ¿no? Claro, Mendoza, esquina brocal. Parque posada. ¿Para cómo es eso de la oficina? Entre kioski y kiosko y que ponés el día. No, que a mí me gusta, digo, que a veces cuando tengo tiempo voy al auto y laburo. ¿Pero por qué lo hacés? ¿Por qué vas al auto? Porque me gusta, porque me concentro, puedo escuchar, puedo tomar mate, puedo escuchar radio, puedo laburar tranquilo al solcito. Es lindo. ¿Qué, no te gusta? No, no, me encanta, me encanta. Es una oficina móvil. Y vos también te pasas pitar. Pero está bueno eso, parás un rato, mirás. Eso entre programa y programa. Y a veces tenés que hacer, viste, tengo una hora, no me da para ir a casa, no me da para ir a otro lado, te quedás laburando en el auto. Pero si pasás por la esquina de Esporto 890, lo ves a Guizán en el auto. Tiki, 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 tiki. Bueno, y el domingo van a tener que arrancar tempranito a preparar todo. Qué madrugar. Era el único rato que Guizán tenía libre en la semana. No se puede creer. Y ahora los domingos ocupados con el polideportivo. Bueno, nosotros, yo por lo menos muchos años hicimos acá en la tele, en el canal 675, que vamos a llamar el básquet, los domingos de mañana. Era de 9 y media a 10 y media, ahora más temprano todavía. Así que ahora venimos un poquito más tarde. Pero sí, es un día de deporte. El domingo es un día de deporte. ¿Cuál? Es un día de deporte, de fútbol, de todo lo que pasa en el mundo. Y me parece que está buenísimo que el canal pueda reflotar el polideportivo por su marca, por lo que fue el polideportivo en la tele. Los tiempos cambian, cambia el estilo de televisión, cambia la forma en que antes el deporte vos lo podías comunicar a como lo comunicas ahora. Antes había mucho más libertad para un montón de derechos y demostrar imágenes que hoy no tenés. El mundo ha cambiado. Y en la esencia el nombre se mantiene, la figura de Alberto que es nuestro, yo diría, hombre clave en todo esto porque es el emblema del polideportivo. Junto en su momento a José Ángel Tuana y Juan Gallardo y José Carlos Álvarez de Ron y todos los que elaboraron años en el histórico polideportivo. Estamos hablando, fíjate que el polideportivo se crea en el 78 hasta el 2001. Y para nuestra generación, Coco, yo, era lo que mirábamos de tarde. O sea, mirar el polideportivo era, claro, era una época en que de repente los canales de cable, no había la oferta y la demanda que tenés hoy. Y no existían en algunos casos. Exacto. Al principio no existía. Y hoy tenés deporte por las orejas y en el teléfono, lo tenés acá, cada dos minutos, un gol que se da hace un minuto lo tenés acá. Ahora, igual me parece que la pandemia demostró algo, toda esta situación que estamos viviendo, que más allá del celular, las redes y lo que tengas por todos lados. La televisión es la televisión. Ese momento de estar en tu casa, del domingo, de hacerte el mate, poner la picada, de prender el fuego y tener ahí como del otro lado de esa compañía, no se cambia, no es este, ¿no? Sí, sobre todo por la información veraz, ¿no? No es sustituible. Con todo esto que hemos hablado de las redes sociales también. No, por supuesto. No, por supuesto. Para no ocupar más esta magnitud, te cuenta la posta. Y después está la impronta que le va a dar el equipo. ¿Y qué equipo, no? Es que es lo que pida. Ah, para mí es. Están los mejores. Menos yo, están los mejores. O sea, ahí están. No, pero la verdad. Cada personaje. Alberto es un fuera de carrera. Claro. Un crack. El carácter. Con carisma brutal para decir lo que quiera, lo que puedo opinar y su visión. Sebastián Abreu, marca registrada y aparte con esa visión que nos va a dar tan particular. Rodrigo Romano, como relator el número uno y aparte, bueno, tenerlo con su estilo de conducción y un tipo que le encanta laburar muy profesionalmente. Es más, me dijo que ya hoy se queda acá hasta el domingo. No te puedo creer. Romano es una cosa. Él, antes de cada partido, ver a Romano preparar un partido antes de relatarlo es imponente porque si hay nombres, por ejemplo, de una selección que no sabe, él, igual te llama a la embajada a preguntar las pronunciaciones exactas de cada apellido. Es persona no grata a las embajadas. Claro, no, no, no lo quieren ni ver, ¿entendés? Es buena esa. Es imponente. Es realmente súper profesional. En las embajadas tienen el captor y dicen, es romano, no atiendan. Pero lo he visto, lo he visto hacerlo. No, pero bueno, después Diego, Pucci, Nadia, la verdad que estamos muy contentos con el equipo que se pudo armar. Y el equipo de producción también. Y aparte un enviado en Europa también, ¿no? Y Enzo Libera. Enzo es un uruguayo que hace muchos años vive en Europa, que tiene contacto con todos los jugadores. Él vive en Barcelona, pero de Barcelona va a Madrid, se va para Bélgica, va para todos Eso es un poco lo que decís de que ha cambiado tanto la televisión, que hoy te permite eso. Hoy te permite que más allá de tener un enviado a través de Zoom o a través de Skype o lo que sea, tener personajes que de repente era muy difícil llegar a ver. Lo veíamos en el adelanto nada más y nada menos que con Iniesta. Un fenómeno. Por eso te digo, nos va a permitir también tener ese contacto y sobre todo, bueno, mostrar un poco lo que está pasando en Europa, donde en este momento, cuando el domingo tenemos en el programa, está en pleno momento de periodo de pase, se va a jugar la Champions en Portugal, o sea, van a pasar cosas, siempre están los uruguayos más destacados allá. Claro. Entonces la presencia de Enzo para nosotros nos da un rol clave. La verdad que estamos muy contentos, sobre todo, de acompañar este momento, este proyecto, las apuestas del canal. Y aparte vuelve el fin de semana que vuelve el fútbol, ¿no? Exacto, la previa. Una semana antes, ¿no? Sí, la previa al partido clásico. Y cómo vuelve, hablamos de Europa, pero cómo vuelve o cómo se imaginan que vuelve el fútbol uruguayo, cómo está todo, protocolo y todo. Y va a ser exigente el protocolo, todavía yo creo que en exactitud no se dio a conocer el protocolo para la prensa. Bueno, en realidad sabemos que, por ejemplo, te van a permitir entrar, o sea, van a haber medios que van a poder entrar. Pero van a haber, por ejemplo, en el estadio, van a haber zonas donde no puede pasar gente sin ensopado, zonas rojas, exactamente. Bueno, seguramente se tomó la temperatura, tapabos y todo eso. Lo cual está bien también, ¿no? Sí, cada club puede llevar 70 personas, que para mí es una delegación amplia, porque pueden ir 30 jugadores, más o menos los que componen todo el plantel de primera, más dirigentes, utilería, o sea, se armó todo un protocolo para la vuelta a la actividad. Después, en cuanto a la parte deportiva, la realidad es que hay una gran incertidumbre de lo que va a pasar con el campeonato, porque fueron muchos meses de parate. Y aparte este es un campeonato raro, porque vamos a entrar a jugar la cuarta fecha. Y en las tres primeras, Nacional y Pérez le fue mal. Entonces, donde uno pierde al Clásico, ya ese equipo queda tambaleando. Y aparte está toda la incertidumbre de cómo van a responder físicamente, porque tuvieron una preparación. ¿Cuántos días se prepararon ahora? No todo el mundo seguramente se entrenó en su casa del mismo modo. 40 días, pero sin fútbol. Entonces, ahora, ¿van a volver a la actividad con un rodaje, una seguidilla de partidos que siempre fue el fantasma del fútbol uruguayo? Y las lesiones, ¿no? Ahora, pero creo que en eso todos están en las mismas condiciones, ¿no? Sí. No hay ninguno que esté por encima del otro. Sí, es parejo para todos, pero hay que ver cómo responden. La pregunta es, justamente, en esa preparación, ¿cómo van a hacer los cuadros con el tema de la concentración? ¿Se van a concentrar o cada uno se va de sus casas? ¿Eso lo saben? Bueno, mirá, está habilitado poder concentrar, eso sí, pero no todos van a concentrar. Por ejemplo, ayer hablé con el técnico de rentistas que va primero y que vuelve con un partido que se va a jugar 9.45 de la mañana. El sábado, cuando vuelve al fútbol, a las 9.45 de la mañana juega rentistas. Yo le pregunto, ¿concentran? ¿El viernes o no? Claro, y él me dijo, no, no, se van a despertar cada uno en su casa, 6 y media, 7 menos cuarto, y se vienen para el complejo, para jugar el primer partido del campeonato. O sea, él me decía, nosotros lo hacemos todo el año, no, pero él me decía, nosotros entrenamos todo el año a las 9 de la mañana, o sea, que para los jugadores es normal levantarse a las 7 o 7 y media y venirse a entrenar a esa hora. Igual ahí no se controla como la alimentación y demás, como correr por cuenta de cada jugador. Y bueno, pero eso sí, pero pasan en el día a día, lamentablemente no todos los clubes tienen la posibilidad de concentrarlos permanentemente, ni darles de comer, eso pasa más en Peñarol y en Nacional, habitualmente tienen horario más extenso, o en algún otro club también, pero no en todos, ¿no? ¿Y ustedes van a concentrar para el primer programa o no? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer, Nadia? Y voy a quedarme en mi casa estudiando. Estudiando. Y sí, estudiando no, pero buscando información. Está bien, está ahí. Perfecto. ¿Concentraron para la promo o cómo se prepararon? Para la linda promo, me gustó, ¿eh? Sí, sí, sí. El debate, el mejor, ¿cómo es que sigan? Para mí es buenísimo el back, no tenemos el back. Está el back, no lo podemos pasar. La parte de Pucci García, no, no, es genial. La parte de Pobre Pucci lo salvaron, porque estuvo 19 tomas. ¿19 tomas? 19 tomas para que le salga adrenalina. No me quiero reír de Pucci, porque yo para decir la noticia estuve como media hora. ¿Ah, sí? Sí, porque me reía. Bueno, vamos a ver algo, vamos a ver algo, a ver. Sonido, corre cámara, el mejor. Yo quiero verlo para verte, no para que le diga. Ponete más cómodo la cara para acá. La querés pudrir, ¿no? El mejor debate. Pasá que te estoy esperando. Caso me caigo. Llegó la euforia. Avisaré cuando toco. ¿Quién es? Llegó la euforia. Rompé, pará. Abrime, llegó la euforia. No, esto no me gustó. Así, yo toqué así al tícre. Adrenalina. 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 Me hace reír. Respirá, respirá, respirá. Adrenalina. No la pienso. Adrenalina. Claro, cortala ahí. Adrenalina, adrenalina. Dale, dale, dale. Me tengo que reír yo también, boludo. La noticia. Me voy a reír. Hago dos o tres y vemos, ¿está? Me río un poco más. ¿Quién es? La noticia. Fuse tremenda cara de buena onda. No. Casi. Soy yo, locura. ¿Qué me haces así? No me hagas así que me mareaste. Abrime rápido. Que entro y te la pico. Ya está todo. Ya lo pico. Haz de caspera, peñador. No me pongo. La frutería. La frutería. La frutería. La frutería. No. Muy bien. Yo te digo que con estos personajes se van a divertir de lo mismo. Sí, sí, sí. Un gran equipo ahí que nos acompañó para hacer la promo. Sí. Y de alguna manera, bueno, poder también... Es real. A veces cuando tenés que estirar una frase sola. Es más difícil. Es complejo. No, no, aparte de hablarle a una puerta. Qué cara ponés, ¿viste? Tenés que hacerlo como natural. Yo eso lo hago seguido. Yo hablo solo bastante. No. Yo no. Es decir, lo hablan solo a veces. Hemos, la verdad que... Yo a veces estoy así y de repente estoy así, ¿no? Estás muy mal. Pero pará, no te pasa que de repente estás así, estás... Sí, claro. No, a mí no. A mí no me pasa. Bueno, pero yo interpreto. Si estoy charlando con alguien por WhatsApp y... Ah, no estás muy mal, en serio. No. A mí no me pasa. Con Mariana no podés hacerlo eso si está en piso porque te lees los labios y sabes todo lo que estás hablando. Y bueno, pero a mí me gusta... ¿Sí? Yo estoy diciendo así. Tremendo. Bueno, ¿qué vamos a tener en el primer programa? ¿Cómo vas a hacer? Ah, mucho, mucho deporte. No sé si Guisán va a querer adelantar muchas cosas. No, no, no. Creo que no. No, no te voy a adelantar nada. Ay, no, para mí no vamos a hacer los misteriosos. Suárez, Cavani en vivo. Y bueno, adelantamos a Iniesta. Iniesta. Con eso ya está, me parece. ¿Iniesta va a estar? La previa, el clásico. Y todo eso era verdad. Ah, eso era posta. Pero va a estar. Era en serio. Alberto Kessman, Rodrigo Romano, Sebastián Abreu, Nadia Fumeiro, El Pucci García, Diego Jocas y todo el equipo de la T. Enso Libera. ¿Qué más querés? Y Enso allá en Europa. Con una escenografía divina, con un equipo de producción de Pampanante. Ahí está. La clave está en la escenografía, en la tecnología. Me la dejan calentita el sábado de noche. Ya está. Porque me dicen que el sábado de noche me queda en rating allá arriba. Ya está. No sé si sabés quién está el sábado de noche, ¿no? ¿Qué estás? Pará, porque me pierdo de tanta cosa. Yo no puedo creer que a Cochagua es que no sé. Lucía Broca... Ah, ya vos no, ya. Ya de noche me deja. No sé si estás temprano. Temprano, a las nueve de la noche me va. A las nueve de la noche. Ya se está quejando a la hora que se va. Se va a las nueve de la noche. Se va. Me deja calentita la pantalla allá. Y el domingo de mañana ya está. 10 de la mañana. 10 y media, 10 y media. Sí, a las 8 estamos todos acá ya más. Perfecto. Desayunando, la producción con Taimut. ¿Alguien pidió algo en exclusivos? A veces. ¿Para, ¿tienen desayuno? Sí, claro. Quiero fotos. Bueno, está el domingo. Son las quejas porque acá... Bueno, es que Abreu, si no tiene en su... Mariana toda la vida le ha hecho los desayunos. Cuando grabó acá, siempre Mariana lo atendió. ¿Sabes cómo lo atienden a Abreu? Ah, bueno. Yo he visto platos en el camarín. ¿En serio? Que nunca he visto. He visto frutas. Frutas exóticas como los estantes. No, exóticas no. Que no están en la cantina del canal. No. Se están exclusivamente. Hechas para Don Sebastián. Qué disparate. Y Mariana con el plato llegando. Yo lo vi con mis ojitos. O sea, que espero ese mismo trato de Taimur. Que vengan a hablar. A nosotros acá si no fuera por Gonza. Por favor, un cafecito, un cafecito. No, no vamos a divertir. Vamos a tratar de acompañarlos, de entretenerlos. Y de darle lo que el deporte hoy nos vaya dando a medida del fin de semana. Hay mucho fútbol que se viene en Europa. ¿Ya tienen redes para que la gente los empiece a seguir? Sí. Arroba Poli Deportivo Uy. Perfecto. Perfecto. Nadia Fede, muchísimas gracias. ¿Qué te vas a poner, Nadia? Éxitos. Ahora lo voy a conversar con Flor. Ahí está. Después te digo, no quiero adelantar nada. Bienvenida. Yo vengo de Yori de Medias para el Poli y puedo venir de Deportivo, ¿no? Qué necesidad que la gente vea eso un domingo a las 10 de la mañana. Vamos a tener la noticia, decímelo. La noticia. ¿El mejor debate? El mejor debate. Perfecto, señores. En el Poli Deportivo este domingo. Adrena, la ni, la ni. Y el mariscal también se trabó, ¿eh? Se le hubo la traba. La euforia. Gracias. Nos vamos con Cami al móvil, dale. Hola, amigos, nuevamente. Yo les dije que este viernes iba a ser bien para arriba porque tenemos un poco de actuación, un poco de improvisación, un poco de casting. Estamos con este...